El Ayuntamiento de Puebla anunció que a través del Programa de Empleo Temporal Juntos y Juntas por Puebla 2020 se volverán a ofertar las 74 vacantes que no se ocuparon durante la primera etapa, los cuales requieren un perfil con experiencia o educación especializada. Así lo dio a conocer el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez, quien indicó que inicialmente se ofertaron 400 vacantes, de las cuales 325 quedaron ocupadas en la primera etapa, pero las restantes fueron abandonadas o nadie concursó por ellas. ¿Cuáles son las vacantes que todavía a la fecha siguen sin estar ocupadas? Son 74 en total y son perfiles, como lo decía, muy específicos, muy especializados, aunque algunos son muy operativos, sí requieren cierto conocimiento de campo que impida que se corra algún riesgo en la tarea del día a día. Cabe señalar que la convocatoria ya se encuentra publicada en el portal del Ayuntamiento de Puebla y los aspirantes serán entrevistados en la Secretaría de Administración entre el miércoles y jueves, esto con la intención de que la contratación sea ya el 15 de noviembre. Estas entrevistas serán ya presenciales, hacer un número más reducido de participación y cuidando, por supuesto, todos los protocolos sanitarios. Serán in situ las entrevistas, en la Secretaría de Administración serán entrevistados por las áreas que utilizarán estos perfiles. El contrato para estas plazas será por todo lo que resta de noviembre, diciembre, enero y hasta la primera quincena de febrero, con los salarios variables para las categorías operativas de 6.000 pesos en las plazas técnicas de 17.000 pesos mensuales netos y para las plazas especializadas, 8.000 pesos netos, todos con prestaciones de ley y en algunos casos con parte proporcional diagonal.